Muy buenas chicos, aquí estamos otra vez para continuar con Broken Sword 5 He subido esta mañana la primera partida, así que vamos a continuar con la investigación de este asesinato inesperado Entre comillas, porque parece ser que estaba todo planeado, el asesinato de Henry, el dueño de la galería Y nada, vamos a ir averiguando más cositas, vamos a ir ahora a casa de Henry y a la compañía esta de seguridad Que supuestamente había conectado las cámaras y todo eso, pero que hemos descubierto que tenía la alarma del cuadro que han robado desconectada Entonces, como os dije ayer, al cerrar tenemos dos opciones, ir a casa de Henry o a ver a Security Yo creo que vamos a ir primero por ver a Security Me interesa más el tema de... de... de las cámaras y eso Vamos allá, venga, a ver que tenemos que ir haciendo aquí Aquí tenemos a este buen hombre, que no sabemos que le pasa, está como frustrado el pobre comerciante Vamos a ver, que nos cuenta Me hago amigo de todo el mundo, todo el con el que hablo me hago amigo Vaya por Dios, ¿qué te pasa hijo? A ver Una migraña terrible, eh De lo peor, el ruido y los parpadeos de ese viejo cartel me están matando Pensaba que el cartel de neón tenía potencial, pero se estropeó ¿Ese cartel es suyo? No, es del dueño anterior, antes era un restaurante Vale, algo tendremos que hacer con el cartel ¿Quiere que intente arreglar ese cartel? ¿Sabe lo que está haciendo? Soy muy bueno arreglando cosas Pues hágalo, a mí se me dan fatal estas cosas Lo mío son los análisis de marketing y la predicción de tendencias Coña Ahí lo has soltado Vamos a enseñar la factura Ah, vale Entonces lo otro no me interesa, ¿no? De momento, vale Vamos a ver el cartel este, a ver qué pasa con el cartel de neón Antes de meternos en lo de la seguridad, a ver qué pasa Analicé bien aquel cartel El cableado estaba a la vista y la cubierta rota Normal que parpadease Vamos a quitar Ay, mira, ¿que puede quitar el cable? No puedo hacer nada Vamos a quitar el cable este, a ver qué pasa Desenchufé el cable Bueno, era una forma de detener el parpadeo de las letras Ahora solo la mitad estaba iluminado Está roto, claro Bueno, pues me he quedado con un trozo de cable Por lo menos se ha dejado de parpadear A ver qué hablemos con él A ver si con esto le vale Dios, no Dios, no Esto es trabajo para mí No Esta mañana está diseñando también un logotipo para una empresa Y justo me toca hacer también el juego No puede ser Sí, salió el genio de Aladín Sí, señor A ver qué me dice Esta tienda va a ayudarme a acabar la universidad Y al mismo tiempo me dará experiencia Pero ese cartel absurdo juega en mi contra Debería lucir el nombre de mi tienda Necesito algo original Que sea familiar Brillante y directo Pero sutil y simbólico ¿Qué era? Ya no me acuerdo lo que había que poner Sé que tenemos que hacerlo Porque el chico nos tiene que ayudar después Como siempre pasa O sea, siempre Pero no me acuerdo Qué tenía que poner en el cartel Las letras se pueden reordenar Para ir a entrar Vale A ver qué era, qué era No me acuerdo Parecía que las letras se podían mover Una pena que no tuviese las letras para escribir Basam Tendría que pensar en otra cosa Sala de tienda Sala de tienda O sea, esto lo puede ir moviendo, ¿no? ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ah, vale! Que es que tengo que clicar Yo lo estaba arrastrando Pero no Tienes que clicarlo Vale, a ver ¿Qué podemos poner? ¿Qué era, tío? ¿Qué era? Me acuerdo que estuve En mogollón de tiempo Con el cartelito de las narices A ver ¿Qué podía ser? Tío, tío ¿Qué podía ser? Ah 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 Este irá por aquí Porque lleva el La apóstrofe ahí A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que no quiero pedir la ayuda Voy a intentar sacarlo Ah A ver Creo que era algo Que se reconocía Que era algún nombre famoso O algo así A ver A ver Alas 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 Espera, espera Alas 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 Aladín o algo de eso Aladín o algo de eso era Aladín o algo de eso era Sí, sí, espérate Espérate, espérate Aladín Que era algo famoso Me acuerdo Espera, espera, espera Aladín o algo de eso Espera, espera, espera A ver si lo tengo A ver si lo tengo Pero Aladín Aladín tiene dos Eh, tres Espérate, espérate Aladín Ah, mira Ahí Aladín Y ya está Sí Ah, como de la película Me acordaba que era algo famoso Y tal Vale Vale Vale, ves Ya tenemos la ayuda de este Es que siempre Siempre pasa igual Tienes que ayudar Siente la gente Qué guay Cosas retro Vale, ves Creo que no me va a decir nada más A ver Me encanta Es fantástico Que sí Que me debe una ¿Qué le parece? Estoy fascinado, George Gracias a usted Ahora podré vender Mi arsenal de tarjetas musicales Cepillos Y recuerdos Y ya sabe lo que dicen Un vendedor contento Hace felices a los compradores Vale ¿Y usted qué vende? Ah, me alegra Que me lo pregunte Vendo cosas que no se consiguen En ningún otro lugar de París Por ejemplo Galletas inglesas Delicias turcas Cintas francesas Vídeos Betamax brasileños Ostras Betamax brasileños Qué total Bueno Vámonos a Aquí dentro Sé que me va a tener que ayudar No me acuerdo con qué era Pero sé que me tenía que ayudar Entonces Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un monstruo ¿Qué? ¿Dónde? Pero si es una cucaracha Tía Aquí hay una tonelita Ah La cucaracha Sí La cucaracha Ayúdame Matamos a la cucaracha Y ya está Tampoco pasa nada Ven aquí pequeña Pero coge la ano Eh No iba a conseguir atraparla Con las manos desnudas Vale Venga A ver qué tenemos Sí pues Con el cable Eso no habría funcion Había migas En el suelo Normal que la cucaracha Vale A ver Tenemos que encontrar algo Para atrapar Al bichejo este Aquí hay un ratón Había una cucaracha Enorme En medio Venga ya No puedes pasar Por una cucaracha Tío Joder Anda que A ver Aquí en la mesa Hay cosas A ver qué pasa De verdad Una cucaracha Ay Así nos va Así nos va Paquetes de cigarrillos Una marca rusa De tabaco El paquete Estaba vacío Mira aquí tenemos Una caja de cerillas Como la gente Cuando era pequeño Me decían Que no jugase Con cerillas Pero nunca pude Resistirme El fenicero Estaba lleno De colillas Los filtros Eran de color Dorado Muy exóticos Un paquete De cigarrillos Vale Venga Probámonos aquí A ver Qué más hay por aquí Hay un teléfono El teléfono De Vera Vaya Se escatimó Mucho en gastos Que pesada Con la cucaracha Tía La verdad Es que es grande La cucaracha Vale No va a hablar conmigo Hasta que le quite La cucaracha De por medio Tampoco voy a poder pasar La planta muerta Ya directamente Aquí hay una radio A ver Deja esa radio tranquila Y acaba con esa maldita cucaracha La virgen A ver La atrapamos Con la caja A ver si hace algo Vamos A la caja ¿No? Vale La ponemos ahí Donde está la comida Me pasó lo mismo Me pasó lo mismo En el otro día En el ring Fandango Hasta que descubrí Que había que ponerle La comida Para las palomas Madre mía Venga bonita Ve Necesito más comida ¿Y de dónde narices Saco yo comida? Ay Espérate Espérate El chavalito A ver si el chavalito Ha dicho que tenía Pa' y cosas ¿No? De comida Y eso A ver si nos da algo Me le ha ayudado Me tiene que ayudar A mí Ahora Vale A ver La cucaracha La cucaracha La cucaracha ¿Cómo atrapar una cucaracha? Sinceramente George Prefiero que me pregunte Cómo equilibrar presupuestos En un marco Económico liberal Pero como inexperto En el tema Le diría que le ponga Una trampa Y por favor Haga lo que haga No la pise ¿Y eso por qué? Porque toda su familia Olería su cadáver Y vendría al funeral No queremos Que pase eso Necesitará un residente O algo por el estilo Yo le diría Que añada esto Claro Tengo la caja de cerilla Me hace falta comida A ver qué me da ¿Qué me ha dado? Basta de té ¿Qué es eso? ¿Una galletita? Vale La galleta perfecta Para las cucarachas Y no usa nada satisfactoria Y misteriosamente exquisita Pues a ver qué tal Vale, a ver Ha sido un placer Vamos a ponerle La trampa O bueno ¿Sabe algo sobre esa tal Vera Security? No mucho No llevo aquí mucho tiempo Pero parece que ellos tampoco ¿Por qué lo dice? Un montaje apurado Un montaje apurado Cartel nuevo Poca inversión Y ningún cliente Salvo usted Mmm Sospechoso, ¿no? ¿Y qué más vende? Pásese de vez en cuando Los otros Bueno ¿Habla en serio? Venga Dejamos la conversación Vamos a ponerle La comida A la cucaracha A ver si va aquí Tener que lidiar yo Con una cucaracha A estas horas Vamos a poner la galleta Aquí en la caja A ver si va Añadí un poco de cebo A la caja de semillas Hasta a mí se me hacía difícil Resistirme a la trampa Vale, ya la tenemos Uy Qué manera de Meterse Ala, bonita Ya te he librado De la cucaracha Cancina Aquí falta un cuadro O algo, ¿eh? Es fácil Cometer ese error Si no te han reconstruido Claro Oh, pero Yo he sido reconstruido Un montón de veces Desde cero ¿Eh? Bueno, a ver Qué nos puede contar Esto es si le sacamos algo Vamos a ver Ha tenido lugar Para ocuparse de la seguridad ¿De dónde has sacado eso? De la galería No tenemos otra mentirosa No puedes echarnos la culpa ¿Cómo que se había cancelado? Tenía un mal presentimiento No, no, no Aquí hay algo que nos guarda Esto era solo una fachada Y la única persona Que había No era de ayuda Tal vez la oficina Me ofreciese más información A ver ¿Has acabado? Que quiero ir La próxima carrera Tenemos que distraerla Como sea He atrapado la cucaracha Mira Aquí es una monada Qué cara puesto Aléjala de mí Aléjala de mí ¿Reconoces esto? Con eso te quedarías Sin pelos en las piernas Bueno, mira Un buen método de depilación No nos va a decir nada Así que tenemos que distraerla De alguna forma Porque no me va a dejar pasar Claro Y totalmente Porque estoy aquí A ver Si le quitamos la radio O algo Irá por ella Y podré colarme Es que no sé No me acuerdo Cómo era esto Aquí tiene un libro Negro Pero no me va a dejar Claro Qué zarpasa Ha metido la tía ¿Puedo echarle un vistazo? Por supuesto que no Ese libro Es muy privado El teléfono de Vera Vaya Se escatimó mucho En gastos A ver A ver cómo la distraemos Hasta ahora A ver si me dice este algo Que sí Esa galletita No estaría tan contento ¿Cómo engañábamos a esta A ver? A ver si me dice este libro No sé si había por aquí algo Yo creo que no Es que necesito entrar ahí La radio La mesa Ya no había nada Por aquí Nada Objetivo ideal Aquí faltan como cuadros Colgados Bueno Como hemos oído Que se han trasladado tan rápido Nada tío ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Voy a llamar a alguien Que en el otro también era de llamar A ver a Nico No iba a volver a hablar con Nico Sobre el lugar Con la encargada Escuchando Joder Pues salte fuera Vamos a ver Cómo era esto Cómo era esto A ver qué me cuenta Sí Si me puede ayudar Ya tengo un móvil Hola Nico He llegado a ver a Security Es una empresa bastante cutre Genial ¿Algo más? Ahora mismo no Vale Pues llámame cuando sepas algo Ay Qué voz ¿No? Qué voz la han puesto ahí A la Nico A ver Teléfono Yo qué sé ¿Para qué puedo llamar a Vera? Hola ¿El señor Rickenbacker? Enrique contrató a una empresa de seguridad Que no era la que le recomendé Vera Security Ya estoy allí Es una empresa bastante cutre Bueno A ver Igual lo que pueda ¿Por qué me sale aquí Llamar a Vera Security, tío? Hola Vera Security Soy George Stobart Puedo verle por la ventana, monsieur ¿Por qué no entro Y deja de hacerle Tartar al tiempo? La verdad Qué tontería Pero bueno Creo que habría que distraerla Pero no me acuerdo cómo A ver Estoy atorada, ¿eh? Estoy atorada Planta muerta Cajón Ay, mira Era esto Ay, ahora distraemos con la radio Vale, vale Venga Ya está Ya me acuerdo Ya me acuerdo Y ahora puedo mirar el libro O algo así Sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Quería conocer los secretos Que ocultaba ese libro Había una foto Por supuesto La cogí A ver La foto Ostras Dao con Lane Una foto muy mala De Lane y Annette Ese tipo sabía arreglárselas Ah ¿Qué me dice la foto? ¿Reconoces esto? Oye Esa es mi foto Yo diría que sois Lane y tú ¿Y qué? ¿Qué relación tienes con él? Es mi Héctor Mi pequeño Héctor ¿Pequeño? Ya ¿No me habías dicho Que no tenías nada que ver Con la galería? Claro Lane es que había contratado esto Apenas llevo unas semanas aquí No he tenido nada que ver Con el robo Yo solo me ocupaba Del papeleo ¿Quién era la encargada Antes que tú? No lo sé Ella un día Así sin más No vino a trabajar No debería estar hablando contigo El Héctor me dijo Que tuviese la boca cerrada Aquí ha llegado Un cerrado tío A ver qué más le podemos sacar Entonces ¿Qué pasó en tu cita con Lane? Yo no lo llamaría una cita Vamos, Annette ¿Me puedes ofrecer algo más? Espera Me estás pidiendo una cita Ah No, no Me refería a que me contases más Así que era eso ¿Quieres todos los detalles? No, no, no Mejor lo dejamos estar ¿Vale? ¿Estás apostando por un caballo? No Es que me gusta oír los cascos de los caballos Vaya Eso no es habitual No seas idiota He apostado 50 euros por Lucky Break Ah, vale Pues espero que ganes Yo también, chéri Yo también A ver Y tu jefe Tienes su número o su dirección No Los he olvidado Es decir Nunca los he sabido Annette Se ha cometido un crimen Y estás metida en un buen lío Y yo no he tenido nada que ver A ver que se está acojonando Además no es más que un estúpido cuadro Nadie ha salido herido ¿Y cómo sabes que era un cuadro? Ah, lo ha dicho antes, ¿no? Dispararon al dueño de la galería Lo he dicho yo antes, sí ¿Ha sido grave? Sí, está bastante muerto Oh Estoy investigando un asesinato Así que ¿Qué es tu jefe? No lo sé ¿En serio? Cuando ese hombre quiere algo Me envía un fax ¿Ese hombre? ¿Quién es? No, lo he visto nunca No, lo conozco No me tegas en líos A la pobre Annette, ¿verdad? Ya veremos, bonita Ya veremos Estaba seguro de que Annette Ya me había dicho Todo lo que tenía que decirme Parecía estar asustada Había llegado el momento De apretar las tuercas a Lane Y sabía cómo Es que Lane contrató A la empresa esta Aquí hay una movida Bueno, yo creo que aquí Ya nos podemos ir ¿Dónde estará el Lane ahora? Quería hablar con Lane ¿Y dónde está? Ahora A ver dónde me dejaría ¿Estará por la galería? Vamos a ir a buscar Tenía que haber ido Al apartamento de este hombre Bueno, ahora iré A ver si me dejan Todo es muy raro No sabemos ni quién es el jefe Ni nada A ver si está en el bar Porque es más habitual No es fácil A ver si está en la cafetería Y si no, pues intentamos En el apartamento de... Aquí no está, tío ¿Dónde está el Lane? Vamos a hablar con el camarero A ver si nos dice algo Hola ¿Messie? Busco al señor Lane ¿Ha pasado por aquí? Vale, o sea que está En el apartamento De donde tenía que ir Vamos Ok, pues vámonos Hacia allí Que tiene que estar Lane allí ¿Por dónde voy? ¿Por el metro? Debe ser, ¿no? Porque por aquí Así que Lane Estaba consolando A la viuda Ese hombre Tenía un gran corazón Me ha llevado Directamente aquí Tenía un plan mayor O solo una moral Disoluta Es cuestionable Este hombre No puedo entrar Así como así ¿No? La puerta estaba cerrada Bueno, vamos a llamar A ver ¿Qué pasa? Hola Soy George Tobart ¿Puedo subir? Lo siento Viene en mal momento Vuelva más tarde ¿Eh? Sé que es usted Señor Lane Tengo que hablar con usted ¿Esta qué eres? Madame Dibua Esta debe ser la viuda Del Henry, ¿no? Vamos a contarle De la Annette Como hemos descubierto La foto A ver si podemos entrar por ahí Señor Lane El nombre De Annette ¿Le dice algo? No tengo ni idea De qué me habla Si no me deja entrar Le contaré a la policía Su interesante conexión Con la empresa de seguridad Estoy previsionando ahí De acuerdo Suba Venga Vale, pues hemos conseguido subir Venga Vamos para allá De la misteriosa Es verdad Podría haber preguntado Por la viuda Pero bueno Venga ya, George Ah, aquí estaba Es verdad La rubia esta Es mal momento Para acusarla De mentir ¿Qué quiere? Acabo de llegar De Vera Security ¿Y? Madre Qué fiesta, ¿no? Tienen aquí montado ¿Qué sabe del propietario De Vera Security? No he tenido el placer Ya Háblenme De Annette ¿Quién? De Vera Security No conozco a ninguna A Annette Ya Pues esta foto Dice lo contrario Bonito Me sorprende que deje Que sus conquistas Conserven recuerdos ¿De dónde La sacas? A ti ¿Qué más te da, tío? Annette me la prestó Deje de zarandearlo Por el amor de Dios ¿Puede contarme algo Del propietario De Vera? Annette Me dijo Que es un ruso De aspecto mal Un ruso Y ojo De ahí me algo más, ¿no? Ah, miren, tío Aventurero total Y hace No, 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 no De todas formas La aventura fue un error Resultó estar bastante Necesitado Le creo Usted no es un criminal Solo un viejo verde Retírelo de viejo Si no le importa Resulta que hago feliz Feliz a muchas mujeres Sobre todo cuando las deja Bien, Lane Más Zas en toda la boca No me diga Lo que debo hacer Que te largues Vamos Lárgate, tío ¿Qué pasa? Que también estaba liada Con la viuda Con la mujer del Henry Por favor Ups Ya me reclamo Ala, si está aquí el Henry, tío En la otra Pobrecillo está ahí Ah, pensé que hablaban ellos ya directamente Hola, joven Es un placer Tener un nuevo visitante ¿Qué puedo hacer por usted? Soy de la compañía de seguros Mi más sentido pésame Henry Mi pobre Henry Murió en la flor de la vida ¿Podría hacerle Algunas preguntas? ¿Por qué no? Un poco de compañía Me animará Como dirían ustedes Los estadounidenses Venga, a ver ¿Qué nos puede decir? Joder, la musiquita No la podía quitar Henry fue muy valiente En la galería Intentó detener al ladrón Y lo pagó muy caro Henry era mi león Pero también mi gatito Mi gatito ¿Cómo lo lleva? Todavía lo estoy asimilando, chérie Ya, pues estaba liado con la ley En el negocio La galería era cosa de Henry Nunca me hablaba de ella ¿Usted no tenía nada que ver? Nada Los negocios no son lo mío Su tocadiscos parece haberse atascado En la misma canción Sí Esta canción me consuela mucho Me recuerda a Henry ¿Entonces quién? No lo sé Lo estoy tratando de averiguar Dame tiempo Dame tiempo A ver la factura Muy raro todo, ¿eh? Oh, la ha enseñado a la cucaracha ¿Por qué la llevo en el bolsillo, tío? Yo qué sé A ver la colonia del tío, ¿no? Era la colonia de la gente Es divino, ¿verdad? A Henry le encantaba Bueno, muy malo por lo visto No, gracias Pues nada No sé qué tengo que hacer aquí No nos ha dicho gran cosa Un placer, joven Vuelva cuando quiera Parecía que Bijou no sabía nada Seguía sin poder descartar a Layne Por otro lado, Aneta había mentido Sobre el propietario de Vera Security Claro, sabía Sabía quién es el dueño Nos ha dicho que no Pero es mentira Y los cuadros aquí de la mujer A ver el tocador A ver si podemos ir cogiendo cosas aquí Igualo Mal Tiene una casa encantadora, Bijou Oh, gracias Me gustan las cosas hermosas Uy Pues nada No podemos hacer nada Que está aquí mirándonos Por favor No toques mis cosas Vale, a ver El tocadisco Se emitía la misma melodía Una y otra vez Vamos a ver por aquí Por esta zona Que no me ve Perro disecado, tío Pero ¿Pero qué? En la mesa Había un perrito disecado Pobre animal ¿Tenía una lágrima En su ojo de vidrio? Anda, que este pobre aquí Vamos, que aquí no puedo hacer gran cosa Ya vamos a intentar ir a otra vez Yo creo que donde era A ver, a ver si me dejaba Digo, perdón A ver si me dice el nombre del propietario Porque sabemos que me ha mentido Según ley Ah, mira, bueno Me la ha puesto a huevo Me la ha puesto a huevo ahí O sea que vamos a ver a security Pero yo creo que no hay otro sitio Ya donde pueda ir Un poco más tarde Venga, vamos allá Ay, que sueño Me está entrando Ven y Cristo Bueno, aquí tenemos el carrito Del Aladín Del amigo A ver Aquí hay una viega Con lo cual te tengo que hacer algo Con la viega Una viega La viega estaba demasiado alta Para alcanzarla Vale Aquí tenemos una unidad De aire acondicionado Que no sabemos para qué es Aquí hay persiana No sé si la puedo levantar Va a ser que no Pero bueno Vamos a intentarlo Necesito entrar Necesito entrar Era imposible Abrir la persiana Solo con las manos Debía encontrar Otro modo A ver Ver a security Un nombre que cada vez Resultaba más familiar A ver el mando No lo habrán dejado conectado Claro Era el mando De la persiana No había ningún botón Ni cerradura La habrían controlado Desde lejos Un cable subía Hasta la caja eléctrica Ah A ver Le tenemos que dar La corriente Puede ser Y el cable llega Hasta aquí Vale Hasta la unidad De aire Esta que hemos visto Antes Vale Como narices Subí ahí Quieto 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 Me tengo que pensar Está quieto A ver Tengo que llegar A la máquina Vale Aquí me ha salido Algo Ah Y la caja Puedo moverla No sé si me va a dejar moverla Sí Guay Ah Pero no puedo moverla para acá Ostras Para la izquierda No sé si me va a dejar A ver No 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 Haz otra vez Lo que había hecho ya antes Yo creo que ahí Por la viga Puedo pasar para acá A lo mejor A ver No me acuerdo de esto A ver No 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 Quieto Ajá Vale Que sube solo Ah Y pensé que Fíjate Por la perspectiva que daba Pensé que estaba más lejos La viga Pero no Estaba ahí Está aquí el carro Pensé que estaba más lejos La viga esta Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle De corriente a esto O lo que sea Dentro había una unidad De aire acondicionado Y Bingo El mando de la persiana Ah vale O el mando de la persiana A ver Vamos a mirar Uh El aspa del aire acondicionado Quedó a la vista El cable conectaba El aire acondicionado A la corriente Era el suministro Era el suministro de corriente Era el mando de la persiana Era el motor Que accionaba la persiana Vale Aquí hay un botón De apagado ¿Lo apagamos esto? A ver si Si hace algo Vale Vale ¿Puedo hacer algo con los cables? El cable conectaba el motor El cable conectaba el motor de la persiana Al mando principal El cable conectaba el mando principal A la corriente A ver Necesito conectar Era el mando de la persiana Que si Era el suministro de corriente Claro Claro Esto es lo que produce energía La corriente Era el motor Necesito cortarlo ¿No? A ver El corta uñas Uy va No La colonia no Corta uñas A ver Adiós Claro Si le doy aquí No pasa nada ¿No? El cable Aquí tengo otro trozo de cable Algo tendré que hacer con él Habrá con esto y esto ¿No? A ver Había cortado el cable por la mitad Espera Vale Así Eso es Vale Ok Venga Ya lo tenemos Y para adentro Vamos Vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevo grabado? Media Creo que llevo 40 minutos o así ¿No? Vamos a ver si podemos hacer esto Y lo paramos A ver En el cajón Dichioso Que no me ha dejado Anda ya no está al rato En el cajón había un solo bastoncillo Bueno Cógelo ¿No? Vale Bastoncillo No sé para qué lo querré Pero bueno Yo me he acumulado Como tengo bolsillos infinitos Como dije ayer La planta muerta Y aquí había algún cuadro O algo Venga Vamos a abrir aquí A ver si podemos encontrar Se ha llevado la radio El teléfono y todo ¿Eh? ¿Para qué dejar nada? La plantación estaba a oscuras No veía nada Vale No veo un carajo Y no puedo ir al azar Claro Pero tenía cerillas ¿No? A ver Claro Tendré que encenderla Vale Está aquí el interruptor ¿Eh? ¿Se me ha ido la cerilla? Vale Ah, vale Ve ya el interruptor de la luz Venga Ahí está Vale La que habrá usado ¿No? Vale Aquí hay algo en el suelo Acapa de aceite Aquí hay una trituradora De papel Y aquí brilla algo ¿No? Caos Caos Y aquí brillaba algo El conducto de ventilación Vamos a ver esto primero A ver qué es El conducto de ventilación Tenía un pestillo Por el lateral Uff ¿Con esto puedo acceder? Por desgracia Servía para cortar No como palanca Como palanca Necesitaremos encontrar Esto no, no Esto lo rompe Eso no abrir Claro Bueno A ver si encontramos algo La caja La caja estaba vacía Anet se lo había llevado todo Es que no hay nada Absolutamente por aquí A ver la manchaza La moto Había manchado de aceite El suelo La moto Era una moto De repartidor de pizza Salida no A ver la trituradora A ver si encontramos algo Aquí hay un papel Oh La trituradora Estaba atascada Ah y la tapa A ver Vale Intenté mover el engranaje Pero estaba atascado Hacía tiempo Que no funcionaba Había una carta Atascada En la trituradora Que me vendría bien La carta ¿No? A ver Eso no funcionaría Necesitaba una idea Mejor A ver Cómo se desatascaba Esto A ver Necesito algo Para abrir esto Y otra cosa Para desatascar La trituradora Mirar 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 La moto Había manchado De aceite El suelo ¿Y si le echamos Aceite a la máquina? Pero cómo cojo El aceite Tío A ver Lo recojo Con esto O algo No Ay Creo que era Con el bastoncillo Tomé una muestra De aceite Con el bastoncillo Vale No sé si sirve Para esto También Eso no iba A suceder Vale Pues vamos a probarle La trituradora A ver qué pasa Es que no tengo Nada para hacer Presión Ahí Ay Pensé ya Que lo había Hecho Leche Un té El engranaje Con aceite Supuse que El aceite Serviría Vale Ya le puedo dar Ahora Vale Era hora De ver Qué había En la carta Vale Reorganizar Los trozos Ok A ver Vale Tenemos la esquina Era una carta De Henry Y confirmaba Que Vera Security Se encargaría De la exposición También revelaba Quien estaba Al mando De Vera Un tipo Llamado Medovsky A primera vista No parecía Que hubiera Nada raro Pero porque Henry Agradecía Su generosidad A Medovsky Y por qué Estaba encantado De representarle Tal vez Medovsky Fuera el propietario Que buscábamos El ruso Ese No tenía sentido Tenía el presentimiento De que había Algo sospechoso El 4 de abril Quería Medovsky La galería Gracias por la carta Que no era marzo Que no era Seguridad Seguridad De la corredir Visión Talas Teorios Y procedimientos Como acordamos Vale Bueno pues ya sabemos Quien es el ruso Vale Anónimo Arbitario Vale Este es el que Escribió Henry La carta Vale Pues sabemos que El ruso Se llama Medovsky No lo hemos visto Por aquí Vale Pues Ya tenemos Por ahí algo Ay el clip A ver si puedo usar El clip con esto Vale Venga Vamos teniendo Vamos teniendo Ahí está Vale a ver Que hay aquí Escondido Estaba claro Que ahí había algo Porque brilla Además Venga a ver Que hay Pero que Eso lo digo yo Anda La pistola Que había usado No Exactamente Eh Que ha sonado Mira que tenemos aquí No El policía Tío Ah Vaya por dios Ah Y el Moe también He rompido En un almacén Sin razón He encontrado El arma del crimen Encontrado Será dejado Bueno Ya me detienen No Ya me han detenido Buah Ay No es la primera vez Que me detienen En este juego Bueno Ahora jugamos con Nico Claro Me han detenido Pues tendré que seguir la acción Gracias Goni O que le tuviese fotos Me juegues Del asesino Estás de broma Ese ángulo Desde la cintura Muy dramático Lo has hecho bien Nico ¿Y ahora qué? Un apartamento Que recuerdo Ya estoy en ello Hombre La portada Que está deseando tenerla Avísame antes Antes de escribir nada ¿Vale? Vale Pues claro Tengo que colgar Llévene a la puerta Tiene un Mac Se ha modernizado Ya del primero Oh Tiene Tiene aquí Los aparatos fotográficos Y todo El equipo ¿Es usted Nicole Collard? Sí ¿Puedo ayudarle en algo? Necesito sentarme Será mejor que entre ¿Quién era este? Ay vale Este era el propietario Del cuadro ¿Os acordáis del niño Del principio? Pues es este señor Claro Fue en el 43 Pues La gente crece ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues es verdad Era el propietario Del libro A ver que nos puede contar De todas formas Lo voy a ir contando Lo voy a ir contando aquí ¿Cómo mira el hombre? Bueno Lo voy a dejar aquí A ver si hablan algo más Y lo corto Ya se pone interesantillo Claro que sí Con vino todos Me llamo Tiago Marqués No es el Tiago Ví su reportaje Sobre el robo Y encontré su dirección Vine directamente Tenía que hablar con usted ¿Y eso? ¿A qué se debe? El cuadro robado La madre Lichio Me pertenece Roni querría que entrevistas al dueño Y aquí lo tenía Vamos Me la ha puesto en bandeja Vale Pues lo voy a dejar aquí Gracias Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Antes de De hablar con él Pero vamos Que es el niño Que salió al principio El Tiago Y nada Lo de siempre Like si os está gustando Comentar lo que Lo que os parezca Y lo de siempre Seguir el blog Redes sociales Y bla 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 Todo ese rollo Que os cuento siempre Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!